Argentina tiene un nuevo parque nacional, es el Anzenusa, recuerden ese nombre, Anzenusa en la provincia de Córdoba. Así es Silvia, será el tercero que se crea en la provincia después del parque nacional quebrada del Condorito y parque nacional tras la sierra y comprenderá laguna de mar chiquita, laguna asalada de mayor superficie, la custre de la Argentina y la quinta más grande de Sudamérica y de los bañados del río Dulce. Es un enorme espejo de agua de salinidad, es salada, superficie variable, tiene alrededor de un millón de hectáreas, considerado además un sitio clave para la conservación de la biodiversidad a nivel global y en especial para las aves migratorias. Este evento que llega nada más y nada menos que el Día Mundial de las Aves Migratorias, constituye un hito internacional en materia de conservación de la biodiversidad, pero también de la batalla por la crisis climática del planeta.